¿Qué hace que una empresa pase de ser buena a excelente? Jim Collins y su equipo durante 5 años analizaron las empresas que habían batido al mercado en un múltiplo de 3 y las compararon frente a otra empresa de su sector con sus mismas oportunidades y recursos. La premisa es que tenían que ser empresas que durante 15 años habían tenido resultados normales y después de unos cambios habían conseguido 15 años de resultados extraordinarios en bolsa. Escogieron empresas que estaban públicas en bolsa porque los datos eran mucho más fáciles de extraer y analizar. Y ahora vamos a ver 7 de los conceptos que extrayeron en el libro From Good to Great de Jim Collins, una de las obras maestras en el mundo de la empresa. Pero antes de empezar, simplemente decirte que si te gusta el mundo de la empresa te puedes suscribir a nuestra newsletter totalmente gratis para recibir un correo sobre tendencias, ideas de negocio, conceptos, además totalmente gratis en el primer comentario. Ahora sí, vamos a por estos 7 conceptos que hicieron que estas empresas fueron extraordinarias. Pero antes de empezar con estos conceptos, decirte un par de cosas que me sorprendieron antes de empezar. Lo primero, ninguna de estas empresas consiguieron llegar a ser excelentes a través de adquisiciones o fusiones, es decir, juntar dos empresas mediocres o normales no hizo nunca una empresa excelente. Y dos, ninguna tuvo un plan de incentivos económicos a sus ejecutivos extraordinario. Por lo menos nada distinto a lo que tenían otras empresas en su sector. A veces pensamos que un incentivo correcto será la solución al crecimiento que no estamos teniendo. Según el libro, eso no es así. Venga, vamos a por ello. Concepto número 1. Estas empresas tenían líderes de nivel 5. Son líderes extraordinarios que salían de la norma. Pero, curiosamente, no lo que tú crees. No eran celebridades ni tenían un ego desmedido. Estos líderes piensan primero en el éxito de su organización y luego en su riqueza personal. Primero siempre va la empresa. Es más, curiosamente estos líderes ganaban menos que los líderes de las empresas con las que lo comparaban que no tenían resultados excelentes. Estos líderes solían ser tímidos pero muestran una extrema ferocidad para hacer un buen trabajo. Son personas que piensan en el futuro de su empresa incluso cuando ellos no estén. Y planifican claramente cómo va a ser su sucesión, es decir, cómo será su empresa cuando ellos abandonen o se jubilen. Son modestos y rara vez les gusta hablar de sí mismo. Cuando les preguntaban sobre su éxito decían que habían tenido mucha suerte de contar con sus trabajadores. No se señalaban a sí mismos como los héroes de la película. En cambio había otras empresas que básicamente eran un genio con muchos ayudantes. Eso funciona mientras el líder está en la empresa, pero cuando se va, esa empresa deja de ser excelente. En tiempos de fracasos asumían la responsabilidad. Esto era exactamente lo contrario en el caso de los líderes de las empresas fallidas. Hay un concepto muy interesante en el libro que es el espejo y la ventana. Los líderes de nivel 5 miraban a la ventana cuando habían éxitos, es decir, miraban y decían, no, no, ha sido gracias a esta gente que está trabajando conmigo. Y cuando había un problema se miraban al espejo. Esto ha sido mi culpa. Y como dato curioso, en estas empresas, en los reportes cuando hablaban a sus accionistas, las empresas que habían sido excelentes, los líderes, se encontraban muchas menos veces la palabra yo, sino nosotros. En cambio las otras no paraban de aparecer, yo he hecho esto, yo he pensado así, por lo tanto vemos un ego desmedido en los líderes que acaban fracasando o que tienen empresas mediocres. Segundo concepto. Primero quién, luego a dónde. Este es el concepto del autobús, y es decir, antes de ver a dónde va el autobús, necesitas poner a las personas adecuadas en ese autobús. Es decir, contratar de forma eficiente y despedir de forma eficiente son claves para que tu empresa pase a ser excelente. Y aquí pequeños consejos para tomar mejores decisiones sobre personas. Cuando dudes, no contrates. Cuando sepas que tienes que hacer un cambio de personal, hazlo. Y para ello, fíjate en estos dos conceptos. Si viniera esa persona otra vez por la puerta hoy, ¿la volvería a contratar? O si, de repente, esa persona un día me dice, me voy de la empresa, ¿te alegrarías? Vamos a por el tercer concepto. Enfréntate a los hechos. Según el libro, has de tener una cultura de escuchar a todo el mundo. Para ello, tienes que liderar con preguntas, no respuestas. Enfocarse en un buen debate constructivo. Por ejemplo, ha ido mal un lanzamiento de un producto. No la hagas señalando a culpables. Eso hará que la gente no quiera decir nunca lo que ha hecho mal, por miedo al líder. Crea una cultura en la que cualquier persona en un momento pueda alzar una bandera roja ficticia y se pueda expresar con máxima libertad sin consecuencias. Esto creará un entorno de trabajo donde los líderes o los managers tengan siempre una información de abajo arriba, pudiendo enfrentarse a los hechos y a la realidad de forma más efectiva. El concepto número 4 es el erizo y el zorro. Y este concepto tiene que ver con las diferentes estrategias que sigue el erizo o el zorro. El zorro siempre está pensando en nuevas maneras de atacar al erizo para poder comérselo. Ingenian nuevas ideas siempre. Hoy atacaré por la derecha, miraré de entrar por aquí, acabaré haciendo esto para conseguir comerme al erizo. El erizo cuando ve al zorro con sus diferentes estrategias siempre hace lo mismo. Se hace una bola y saca los pinchos. Y la estrategia es súper efectiva. Esto en el mundo de la empresa también se ve. El zorro son esas empresas que siempre están buscando nuevos conceptos, nuevas formas de marketing, nuevas vías para conseguir dinero. El erizo, en cambio, ha encontrado claramente cuál es su estrategia ganadora, qué es la única cosa en la que se va a centrar y va a hacer para que cuando lo haga sea totalmente efectivo. Y además te explica cómo llegar a este concepto del erizo. Tienes que encontrar tres cosas. En qué puede ser el mejor del mundo, qué es lo que te apasiona como organización y qué es lo que puede darte un motor económico. Y fíjate que dice qué es en lo que puedes ser el mejor del mundo, no es qué es en lo que eres el mejor del mundo. Muchas empresas de las que estudiaron acabaron dándose cuenta que lo que habían hecho que llegasen hasta donde estaban no iban a ser su nuevo concepto del erizo. Walgreens, por ejemplo, estaba en el mundo de la restauración, tenía muchos restaurantes. Pero su nuevo concepto del erizo, donde podían ser los mejores del mundo, tenía que ver con las grandes farmacias. Por lo tanto, decidieron vender toda la parte de restaurantes aunque les estuviera dando dinero. Esto fue una decisión muy valiente que muchos empresarios nos cuesta hacer, porque esos restaurantes no eran deficitarios, generaban beneficio. Pero si su foco estaba en varias cosas, no podían acabar siendo los mejores en la nueva cosa, porque tendrían que estar lidiando con problemas y coste de oportunidad de los restaurantes. Y como estos ejemplos hay más en el libro, de empresas que han vendido otras unidades de negocio, aunque fueran rentables, para enfocarse en su nuevo concepto del erizo. Y a partir de ahí es mucho más fácil tomar decisiones e incluso medir lo que está funcionando y lo que no. Por ejemplo, para Walgreens será interesante el concepto del erizo aumentar el gasto medio de cada cliente que entraba por una de sus grandes farmacias. Eso hacía que la toma de decisiones siempre fuera efectiva. Es decir, ¿esto va a hacer que suba el gasto medio del cliente en la farmacia? ¿Sí o no? Si es que no, no lo hacemos. Si es que sí, lo hacemos. El punto número 5 es la disciplina para no salir del concepto del erizo. Una vez lo has encontrado, que según el libro dice que puedes tardar en encontrarlo, no hay problema, pero una vez lo encuentras no salgas de ahí, no te conviertas de vez en cuando en un zorro. Y hay que tener mucha disciplina y foco en continuar en ese camino. Y el concepto número 6 tiene que ver con el flywheel y el doomloop. El flywheel es esa rueda y engranaje que dice que las empresas que han sido excelentes no ha habido nunca una sola cosa que hayan hecho que se haya disparado todo su negocio de un día para otro, sino que han sido las repetidas buenas decisiones alrededor de su concepto del erizo que ha hecho que después de un tiempo se convirtiese eso en un volante de inercia que cada vez va más y más rápido y cada vez sigue y sigue subiendo. En cambio, el doomloop es lo contrario. Estrategia del zorro constantemente distrayéndose todos los años con nuevas cosas y cada vez los esfuerzos no van a más, van a menos, haciendo que la espiral sea al revés, hacia abajo. Y por último, el concepto número 7 es que la tecnología no has de abrazarla como un instrumento de creación, sino como un instrumento de aceleración. Es decir, no busques nuevas tecnologías para crear nuevas cosas, sino que uses la tecnología que va saliendo para acelerar tu flywheel, para hacer que tu concepto del erizo sea más eficiente. Y este ha sido el libro de Jim Collins. Déjame un comentario si te ha gustado y si te gusta esta sección de resúmenes. En el resumen pasado, que te lo dejaré por aquí, de Alex Ormosi, la respuesta fue brutal y por eso estamos haciendo más. Y ya sabes que si quieres estar al día sobre todo el mundo de la empresa, en el primer comentario también te suscribes a nuestra newsletter gratuita y nos vemos en el siguiente. ¡Que vaya genial! ¡Chao!